Erika, pero aparte, entre tantas malas noticias que has vivido, la última fue muy buena para ti, Premio Nacional de Periodismo, ¿es por tu cabeza ganarte ese premio? Mira, pues, la verdad no, pero creo que... Porque participan cientos de trabajos, compiten cientos de trabajos, y el resultado de esto, wow, felicidades. Sí, no, gracias, gracias. Pues, mira, te soy sincero, no me pasó por la cabeza ganar esto, pero creo que nada, tampoco es imposible, ¿no? Creo que cualquiera de nosotros que nos dedicamos a esto lo puede hacer. Y bueno, fue, pues, gracias al equipo que hicimos con otros compañeros, que fue Alejandro Castro, Cecilia Suárez, Adriana Varillas, que hicimos ahí un equipo, te puedo decir que el que nos reunió fue Alejandro para hacer este trabajo, pues a mí me... aparte de que es mi compañero y que me llevo muy bien con él, o sea, me comentó, ¿no? Y me pidió que si yo podía participar con ellos o con él, por el tema de seguridad. Entonces, pues, él sabe que llevo muchos años cubriendo la fuente. Entonces, digo, bueno, órale. Y creo que, pues, cada quien aportó su granito de arena, su experiencia en las diferentes áreas. Y, bueno, se publicó en... creo que fue en marzo, creo, si no me recuerdo, en los diferentes... En lo universal, en proceso, en novedades y en, no me acuerdo, otro medio. Y dije que ese día, o bueno, en esas fechas pensábamos que no iba a causar tanta... No iba a trascender. Ajá, porque en esa fecha había... estaba... había el caso, o apenas se estaba dando el caso de los policías de Tulum que habían sometido a una extranjera, a una originaria de Guatemala y había causado eso muy... un revuelo a nivel internacional. Y sí, o sea, sí, 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 el reportaje sí se leyó y todo, pero sí como que captó más la atención de ese caso. No tuvo el impacto. Ajá. Ajá, exactamente. Creo que... creo que... o considero yo que tuvo más impacto esta vez que... que este... porque lo leyó más gente... Claro, pero... al enterarse cuál era el premio por el cual habíamos ganado y de hecho muchas personas en la... me preguntaban, oye, ¿cuál fue el tema? Y mándame el link y todo eso. Y entonces ya fue que lo empezaron a leer y creo que eso fue esta vez que lo leyó más gente. Con tu experiencia, Edic, nosotros nos acostumbramos a leer tantas notas como las que publicaron que quizás no la pasaron desapercibidas. Yo me acuerdo de haber leído sobre el tema sobre hoteles en cimiento de cadáveres prácticamente, ¿no? Que es en Isla Blanca. Es muy conocido que Isla Blanca ha sido cooptado por la delincuencia organizada. Yo me acuerdo muy bien de esa nota que sacaron ustedes, pero como tú bien dices, salen tantas notas todos los días de ese tipo que pasó desapercibida. Ahora cuando me entero que ganan el premio nacional de periodismo, digo, ¿cuál es la nota? Y ahora sí la leí completa de P.A.P.A. digo, ¡guau! Pero en su momento le vas a dar un repasón y no le tomas quizás la importancia, ¿no? Y ahora leerlo como tal, digo, ¡guau! Fue muy padre porque fueron varias fuentes, fue un reportaje extenso, muy completo. Exactamente. Y es que, sí, como tú dices, porque hubo compañeros que se metieron, fueron, bueno, fueron a la inauguración y documentaron todo lo lujoso que es ese hotel y todo lo que ahí se había convertido en los cimientos. Y también documentamos el seguimiento de una de las madres, de uno de los chavos que desaparecieron, así desde que, desde que le dieron, bueno, desde que encontraron los restos, desde que le tomaron la prueba de ADN a los restos y a ella, y cuando le dieron la noticia que fue una, una mala, este, no fue la forma de cómo... Adecuada. Adecuada de cómo se lo dijeron, porque sí estuvo muy dramático esa vez. Y, bueno, también, desde que le dieron, le entregaron los restos, fuimos al, al, este... ¿Cómo llaman? ¿Se metió? No, 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 cuando la ovelan, al alvelatorio. Y hasta la... cuando lo sepultaron. Entonces, fue como que... Ese seguimiento. Todo ese seguimiento, más las entrevistas a funcionarios, a empresarios, a un montón de gente. Y, bueno, era mucha información, mucha información. Yo creo que alcanza hasta para un libro. Tanta información, porque el reportaje es extenso, pero me imagino que dejaron material fuera. Sí, hubo mucho... ¿Fácil se alcanza para un libro este tema? Sí, hubo mucho material que sí, este, sí se quedó afuera, que no, no... Bueno, se tomó nada más como que lo más importante, ¿no? Sí, claro. Y, bueno, pues sí, como tú dices, ¿no? Podría hasta poder hacerse un libro para... No, no, no. Gracias por ver el video.